¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six ¡Feliz año a todos! Amigos y amigas, feliz 2023 Espero que hayáis celebrado este comienzo de año Pues bueno, con vuestros amigos, con vuestra familia O vosotros solos también, más cómodos que nada en vuestra casa Pero espero que lo hayáis pasado muy bien Hoy, amigos y amigas, como bien podéis ver en el título del vídeo Os voy a pasar con mi primera victoria, con mi primera partida Con mi primera ranked en 2023 Que a ver, mi primera ranked es mi segunda como tal Pero todo esto, amigos y amigas, os lo digo porque hoy Y todos los días estaremos en directo en Twitch y en Youtube y en TikTok También, o eso voy a intentar Sobre las 2, 3, 4 de la tarde La gran mayoría de vídeos que estáis viendo últimamente son sacados de esos directos Así que os recomiendo que me sigáis en Twitch, en Youtube, en TikTok Tenéis aquí arriba todas mis redes sociales Y ahora sí que sí, amigos y amigas, os voy a dejar con la partida Que es una tremenda partidaza Espero que os mole muchísimo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós La verdad No hay nadie aquí No hay nadie aquí, maravilloso Vale Pues vamos allá Primera partida del año, amigos A ver, estamos en directo y como tal la primera no es Pero vosotros el vídeo Para vosotros ya A ver si funciona esto Vale Vale, voy a ver a esto, a ver si me puedo llevar en la que lo hacía Espera, espera, espera Bueno, que no, que no, que no Ja, ja, ja No hago bien, puta madre La madre que me parió Eh, the site is clear You can go ¿Esto qué es? Vale Bro, entra, por favor Go, please And destroy the melusa Ok, ok Increíble Gracias por el No es un piano Bueno, es un piano Hay que romper el sameluso Sameluso me va a joder esto Me toca Voy a recargar Muchas gracias por el Por el Por el prime Touchman, tío What is on batron and what is on piano Es que puede entrar No, le fallé Le fallé, Pablo Le fallé ¿Por qué le fallas, cabrón? Tu puta madre Mi hermano, por ejemplo Tiene una 4.090 de 24 GB Pero es que eso, tío Eso Eso es una bomba, cabrón ¿Cuánto vale eso, tío? ¿Pero cuánto vale esa gráfica? Vale Ok Pues, amigos Si están en cocina Si están en cocina Ya vamos a Vamos a tocar un poco Los huevos por aquí Tengo de fútbol Hay que llevar cuidado con eso Mira, me mato Vale Muchas gracias por el follow Amigo, que lo agradezco Vale El tío está Vale Tengo un tío Bueno Qué pena Me voy a ir, tío Esta gente que... Bueno One more up Hay uno más arriba ¿Qué pasa? Tío ¿Vamos a la mesa? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le fallé absolutamente todo Qué buena, qué buena, tío Qué buena, loco Maravilloso, muchas gracias por el follow, amigos Muchas gracias ¿Qué gráfica tiene él? Yo tengo una 1080, te he dicho, tío Una 1080, una 1080 Y muy bien, tiene seis años, me pillé el PC este Hace seis años, y la gráfica Cuando yo me pillé el PC este, la 1080 Es una locura la cantidad de follows que me estáis dando ¿Qué pasa, tío? No para de sonar, tío, es increíble Para la gente de YouTube, tío, es culpa Yo entiendo que no molesta, pero Porque es un sonido muy rápido y muy tal Pero la madre que me parió, no para de sonar el puto botón del follow Muchas gracias, amigos, la gente de Twitch De verdad, hoy se está sacando toda la polla No lo entiendo, macho, la gente no sale de fiesta, tío De verdad, ¿qué pasa, loco? Muchas gracias, muchas gracias a todos, tío Es increíble Hostia puta, tío Ay, Dios santo, tío Qué putísima locura Muchas gracias a todos, de verdad, eh Bueno, este vídeo, amigos y amigas Si se saca a YouTube Y si se va a mi canal de YouTube Deciros de que esta A ver, no es la primera partida del año Entenderme Pero es la segunda Es la segunda, joder Dejadme meter un poco ahí Yo qué sé, tío Si no, pues mírate todos los putos directos Que los hago todos los días, bro Está, no me importa Muchas gracias, tío Por el prank Qué grande Muchas gracias, loco Muchas, muchas gracias, tío Te lo agradezco mucho Hostia, tío Yo estoy mayor para salir Joder, yo qué sé, tío Es increíble, ¿sabes? Incepción en cinco segundos Es increíble Muchas gracias a todos Muchas gracias, tío Por todos los Por todas Bueno, por todos los followers Por todas las subs en YouTube Por todos los primes Por toda la gente que se está suscribiendo Bueno, es una barbaridad Muchas gracias a todos De corazón Vale, ¿podríamos pulsar por atrás, no? ¿O qué? No, cabrón Era aquí el frío, cabrón Era aquí el frío Vale, voy a pulsar esto Aquí hay cositas Bueno, es un blue Me cago en toda mi puta madre Pablo, cabrón Eres más malo que De esta puta madre Vale, podemos abrir Yo creo que no vengas No, es que a ese tío No podemos hacerlo, nada Vamos a pulsar a hacer nosotros Mientras esta gente Hace su trabajo Bueno Vale ¿Van es un blue? ¿Van es un blue? ¿Smoke con blue? ¿Blue de las one? Nice, wall blade Don't push Nice Buena Qué buena, tío YouTube PC que me costó 15.000 dólares, tío Pues dame tu dinero, bro Doname algo, tío Yo que sé, hermanos Estamos en Navidad Dame una alegría, joder Dame una alegría Como me está dando la gente de Twitch, tío Yo que sé Bro Joder, 15.000 pavos, tío Quien se da hasta 15.000 pavos en un PC Poca gente se da hasta 15.000 pavos en un PC, eh Bueno, entiendo que A ver Cuidado 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 con esto, eh Habrá bastante Bueno, en verdad es que no te hace falta Bastar de 15.000 euros en un PC Aunque trabajes como informático O seas un informático Oye, que seas increíblemente bueno Haciendo tu trabajo Que ganes muchísima pasta Yo creo que No hace falta gastarte 15.000 pavos en un PC Para tener el mejor PC del mercado O uno de los O un PC increíble ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, no sé, la verdad No sé Poca gente tendrá un PC de 15.000 pavos Lo más probable es que tú tampoco lo tengas Pero, entiéndeme Quiero decir ¿Quién se gasta 15.000 pavos en un PC? Entiendo que obviamente es una persona que Obviamente tiene mucho dinero Y que aparte le hizo de la polla Gastar dinero en un PC Quiero decir No saben que gastarlo Y se gasta 15.000 pavos en un PC Porque le apetece ¿No? Pero repito Yo creo que por Yo creo que no hace falta Gastar de 15.000 pavos en un PC Para tener mejor PC del mercado ¿No? Pienso yo A ver si va a tener el Gear Pass, Pablo A ver El que entra para este año 8 Sí, te lo recomiendo ¿Por qué no? Desbloqueas todos los personajes Todos los Battle Pass A ver Está muy bien La verdad Este ya no, obviamente Porque ya Aparte de que no creo ni que lo puedas comprar Ya estamos en la última temporada Así que obviamente es gastar de dinero Por gastar Es que está metiendo No, pero yo ya me voy al debate De que Si tú aunque tuvieses muchísimo dinero Y buscases un PC increíble Te gastabas 15.000 pavos Yo no me gastaba 15.000 pavos Aunque tenga muchísimo dinero ¿Sabes? Malo Está con toda tu puta madre Palo, tío Malo, nos vamos Exacto Si tú te pones a él No me pongo bien Malo No le da tiempo Cuidado no se vaya a subir A la puta caja No, está Hay que dar cuidado Con Dos picos No hace falta pillar Malo Tengo que surtir por atrás Malo 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 Bueno, no sé por qué le piqué al bandito Pero me hacía falta Qué buena, tío Qué buena, eh Vaya ronda de mierda, me has hecho la primera Pero oye, muy bien el equipo Era increíble, tú Increíble, eh Hostia puta, tío Bueno, 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 qué ronda Qué bien Esto es acojonante, es maravilloso Coa Jesucristo conmigo Como empieza el 2023, niño Es increíble, ganando todas las partidas Tío, Dios Claro que sí, tío, joder Claro que sí, tío Buenas, el WM ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hostias Me suena tu nombre que flipas, cabrón Me suena tu nombre que flipas, cabrón Hostias Hostias Cabrón ¿Qué tal, tío? Le hice fiestas, hermano Espero que Lo haya pasado bien, tío Y que tengas un 2023 muy bueno, joder Creo que sí O por lo menos igual, coño Peor no Imposible Pero por lo menos igual, ¿sabes? Buenas, ¿tú? ¿Y qué tal? ¿Cómo estamos? Hostias, cabrón ¿Qué grande, tío? Hostia puta, tío ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Qué cabrón, tú ¿Cómo estás, tío? Me alegro mucho de que esté por aquí, tío Muchas gracias Espero que esté todo bien, amigo Espero que esté todo bien Vale, voy a poner esto por aquí, tío Voy a poner la... La zander La zander Tío, la zona No sé por qué me he pillado una zona Os pedí disculpas, pero Mira, de hecho Fijaos lo que voy a hacer Es que me cunde, además Vale, esto lo vamos a poner aquí ¿Me mata? No Vale Ahora tengo un tío de la ventana, abuelo Me tirará una piña Me pueden tirar una piña y matarme Lo que pasa es que no me han broneado Ojo Esta es la ventana de piano Lo he escuchado como se ha dropeado Oh, me han detectado Pues esto es el problema Esto es una posse de mierda Si te reforzas eso Me haces la vida Pablo, cabrón Sabes que... El tío sabe que... Sabe que estás ahí ¿Por qué le haces eso? Es que estaba convencido de que me lo podía llevar Pero bueno Me columpio yo Pones un balcón, ¿eh? Qué manera de regalar Qué manera de regalar Cabrón No existe Máximo se pide algo con lo más caro ¿Sí o qué, tío? Que no, o sea Al final lo que te digo Que este... ¿Quién se gasta? Que en 100 mil pagos en el piso Ay, qué manera de regalar Pablo, tío Joder, una ronda tan importante como esta, cabrón Qué pena, tío El tío ha ganado todos los trades, cabrón Ha ganado los dos trades, tío Qué buen timing ha tenido, tío Dres, estoy en oro 5, tío Joder, puto gaffe de mierda que soy, tío Hay que cerrar esto, amigos Me cago en mi puta madre Y hasta que no lo ciervas, tío No puedes hablar, tío Lo has visto, lo has visto en la cabeza, hermano Muchas gracias por el follow, tío Eso es Pablo, no hables Va, chill, va Va, Pablo, cabrón Yo el PC que me voy a pillar es para empezar a hacer streaming Oye, pues dale caña, tío Espero que te vaya muy bien Y si no te va bien Es lo más normal Tú piensas que es lo más normal De verdad Así que no te rayes Es que, literalmente Es eso, tío Tipo, pásatelo bien Al final, lo que te tiene que gustar Es comunicar Crear contenido Hablar Y ya está Bueno, también hay gente que Que le gusta jugar a videojuegos Y se pone en directo Y le va muy bien haciendo directo No porque sean buenos comunicadores Sino porque son muy buenos jugando al juego, ¿no? Entonces hay mucha gente que lo que busca es eso también Muchas veces ¿Sabes? Un buen jugador al que ver Y al que, obviamente, poder aprender de él Y poder aprender muchas cosas, ¿no? Al final hay un poco de todo Yo no voy por ese ámbito La verdad No lo busco Tampoco Pero sé que es cierto de que Pues a mí, obviamente Me gusta más Mucho más comunicar Que, obviamente, jugar ¿No? Esto es, por favor Un jugador competitivo de Fortnite Grande, bro Increíble Vale, vamos a poner eso por aquí Vamos a poner esto Por aquí Vale, si lo ponemos aquí ¿El Jager parará? No creo, ¿no? No creo que pare, ¿no? ¿Y puedo la granada? No tengo ni idea, ¿eh? Pero Por si acaso yo lo pongo ahí Vale, y esto lo voy a poner aquí ¡Ojo! 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 ¿A ver, tengo fuera? Ah, no ¿Están puestando arriba? La puerta a láser está lista Puerta de Surya armada La puerta a láser tiene potencia Bueno, bueno, mis cojones, ¿no? ¿No están droneando aquí fuera? Vale, está haciendo rápido ¿Están malo? ¿No se han bajado, ¿no? ¿Me vas a buscar? Deme que se Reponiendo munición No, no, no hay nada ¿Dónde? ¿Info? ¿A la parte, creo? No, no ¿Plejame? IQ, half Trophy window Trophy window They breached At the top A ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Me tendría que haber metido al punto, tío Me cago en Dios Cago en Dios De verdad Me tendría que haber metido al punto, cabrón ¿Cuándo? ¿Coming to off, Israel? ¿Cers? 15 segundos El tiempo acaba en 10 segundos Defensores eliminados Misión fracasada Me cago en Dios Me cago en Dios Más abajo, por Dios Muchas gracias por las fotos, amigo Me cago en Dios Me cago, tío Es increíble, tío Todas las partidas son Súper No sé, tío Es que me cago en Dios Es que es increíble, tío Joder, macho, de verdad ¿De qué estáis hablando, chavales? ¿De qué estáis hablando en Twitch? Joder, macho Qué puta mierda, tío Qué puta mierda, tío Para lo menos celebras el año nuevo con la familia Lo celebramos ayer Nos volveremos a juntar a este jueves Que es el día de Reyes Y ya está, bro Venga, va, amigos ¿Vosotros qué? ¿Vosotros celebráis? ¿Soy también el año nuevo con la familia? ¿Coméis con la familia y todo eso? Nosotros eso nunca lo hacemos Muy poquitas veces lo hemos hecho La verdad Vale Oye, no me he revertido A ver si el Bandit hace Bandit 3 Muchas gracias por el follow Chimilino Te lo agradezco, bro ¿El Bandit va a hacer Bandit 3 O se va a fumar un par, bro? Muchas gracias por el follow, amigo Te lo agradezco Ah, bueno, ha puesto las baterías aquí, ¿no? Vale, pues yo voy a poner esto aquí Y esto lo voy a quitar No me merece la pena, obviamente, tenerlos Bueno, en verdad no Lo voy a dejar Lo voy a dejar Porque antes se han tirado granas PEMs ¿Sabes? Vale, están droneando aquí, ¿no? ¿Malo? ¿Te imaginas, bro? Meto justo en la cabeza Muchas gracias por el follow, bro Es que hay una puta zame aquí, tío Mala Me están droneando Está bien Que he perdido tiempo Hola Creo que hay una buena No Vale Ok No vale que te he parido el palo, claro No se por que no lo he matado, le pegué en el escudo verdad No se por que no lo he matado, no se por que no lo he matado No, no se por que no lo he matado, le pegué en el escudo verdad Obviamente lo sabéis, no sois imbéciles. Y, pues nada, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro, me alegro que haya mucha gente que me conozca y me haya encontrado hoy en la plataforma. Bienvenidos, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os quiero. Muchas gracias por el apoyo y muchas gracias por estar. Y nada, bienvenidos seáis. Bienvenidos seáis. A mi humilde morada. Nunca me acuerdo de ella. ¿Cuál fue la motivación para volver a exterminar en Twitch? Un día que estaba en la cama. Un día que estaba en la cama. Un día que estaba durmiendo. Desolado, completamente solo, triste. Dije, voy a empezar a hacer directos en Twitch. Que lo veo completamente en serio. Y aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Así que hemos hecho. Claro. Oye, vea, va. Que esta partida hay que ganarla, chicos, va. Esa partida hay que ganarla. Hace cuatro años, hace cuatro años que... Hostias, no he cambiado el título al... Al directo, tú, en Twitch. Ahora me doy cuenta, tú. Hostias. No he cambiado el título al directo de Twitch. Es increíble, tío. Maravilloso. Y... Bueno, pues F. La verdad. Vale. Vamos allá. A ver cómo está esto. Ok. A ver, hay que abrir esto y... Y abrir la video. ¿No? Vale, me voy a abrir esto. Activando dron eléctrico. Vale, la puta esta. Vale, ese tío hay que matarlo. ¿Cómo lo aguantamos? Buena pregunta. Ahora es el de stairs, un blue stairs. Vale, vale. Vale, vale. Eh... Vale. Voy a entrar para abajo. Con tu permiso. Vale. Vale. Info. Maravilloso. Yiga, su top 5, por favor. ¿Vas a zoom? Venga Ese tío hay que matarlo ¿Cómo lo sacamos de ahí? Pues que vaya por ahí ¿Cómo lo hacemos? Pues no es la manera No podemos morir ¿Puedo ir a un placer? ¿Puedo ir a un placer? ¡Aaah! ¿Puedo ir a un placer? ¡Qué guapa esa skin colgada! ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Qué buena! Muchas gracias a todo el mundo que está en Twitch Muchas gracias a todo el mundo que está en YouTube Este vídeo va como mi primera partida del año Cuando es la segunda Pero bueno, si no te quieres perder la primera Mírate el vídeo de hoy El directo de hoy, perdón Todos los días en Twitch, en YouTube Gracias por verme ¡Nos vemos! La exugurición se agradece amigos ¡Chao, chao!